Hola gente, les saluda Aruno Ochoa, vocalista de Potencia CDO y a continuación les vamos a presentar estos videos musicales que hicimos con todo el cariño para ustedes y aquí se los vamos a presentar en Hoy Saltillo Un saludo para todo el elenco Contesta el celular Te prometo que es la última vez que pasa Ya nunca me verás ir por tu casa una vez más Así tal cual como me lo has pedido Ya nunca tú sabrás jamás de mí Pero si hoy te marco es porque tú me demas Las cosas no están claras en mi mente Es más, dime a ver qué es lo que nos tiene más Te extraño y solamente pienso en verte Con quédense en celular Estoy cerca de ti y no me explico quién es el que te ha venido a dejar hasta tu hogar Pues tiene fina de ser niño rico y explícame por qué te ves feliz Con él, ¿por qué? ¿Por qué le has dado un beso primero? Pero si hoy te marco es porque tú me demas las cosas no están claras En mi mente, es más, ni me acuerdo qué es lo que los tiene mal Te extraño y solamente pienso en verte